El objetivo de este canal, aunque se llama Estudia en Rusia, va mucho más allá de mostrarte todas las ventajas de un país de educación universitaria de primera categoría como lo es la Federación. Acá encontrarás aspectos de la cotidianidad en Rusia que difícilmente consigas en otros canales. Te mostramos cómo es la vida en sus principales ciudades, cuánto dinero en promedio necesitas para vivir en ellas y todos esos detalles que muchas veces pasan por debajo de la mesa. Además, te ofrecemos comparativas de costos con respecto a otros países y por si fuera poco destacamos noticias de interés general que surgen del país más grande del mundo. ¿Qué estás esperando para suscribirte y comenzar a compartir todo el contenido que publicamos diariamente para nuestra comunidad? ¡Gracias!